¿Qué pasó? Quería cerrar el Roblox y cerré el disco. Ah, ya. ¿Qué fue? Desapareciste. ¿Qué onda, Suarin? ¿Cómo anda? Entró Gualuigi. A la madre, el Goku. ¿Logo qué fue? Está estirándome, está estirándome. A la vida. Goku quinta fase. Increíble lo de este tipo, ¿eh? Vamos a darle a la campaña del jueguito. Hay una misión piola, que aún nos falta. No, pero primero Forna. No, Forna es ya más al rato. Suarin, por favor. Hay niños, Suarin, hay niños. Suarin, por favor. Vamos a darle.